La animación dentro del mundo del videoclip nos ha dejado vídeos verdaderamente creativos y memorables. Grandes bandas como Pink Floyd, Linkin Park o Iron Maiden, han recurrido a este proceso para plasmar en imágenes el contenido lírico de algunos de sus canciones. Desde la ilustración a mano y el rotoscopio de Take On Me con A en 1985, pasando por el stop motion, la animación digital, plastilina, lego, acuarelas, 3D, todo está invitado a formar un mundo paralelo al que los músicos deciden sumergirse para darle creatividad a cada uno de sus sonidos y todo queda como una pequeña película que podemos repetir las veces que queramos. Pero hay otros muchos grupos que han brillado con este formato. Seguramente ustedes tendrán el favorito en su cabeza, o bueno, los que más recordamos. Los vídeos musicales animados siempre han sido un recurso original y atractivo para dar a conocer los temas de una banda. A punto siempre ha sido un recurso en optar por los dibujos animados como forma de poner imágenes a su música. Me fascinan los vídeos desarrollados íntegramente con dibujos animados o que tienen efectos de animación. Ese es el concepto de este ranking que tiene cosas locas, grandes producciones, otras que son minimalistas y otras puramente nostálgicas y bizarras. La tecnología ha dado un vuelco a muchos ámbitos de producción y, sin duda, la industria musical es uno de los sectores que más está viendo cambiada su naturaleza. La aparición de nuevas formas de creación y animación como el stop motion o la dimensión tridimensional han permitido crear vídeos musicales de lo más originales. Para que una canción sea completamente un hit, es necesario hacerla acompañar de un vídeo musical, en donde la voz se complemente visualmente, ya sea a través de letras, animaciones, paisajes o historia complejas. La idea principal de realizar un vídeo musical es ganar cierta promoción adicional, como aumentar ventas o para mantener el reconocimiento dentro de la mente del público. Pero, si ya se va a hacer uso de tan esperado elemento, lo mejor es hacerlo de forma creativa y original para que deje un buen sabor de boca entre los fanáticos y cumpla las expectativas generadas por la canción. Una de las estrategias creativas de alto impacto, es realizar un vídeo animado, técnica que se ha venido usando hace años atrás desde que se formara la tan sonada generación MTV, cuando el canal transmitía música de calidad y no programas superficiales y banales que no aportan nada a la industria ni al mercado, era ahí cuando el artista se involucraba integralmente. La animación en la música ha evolucionado así como en el cine, se empezó utilizando la tecnología más accesible como el stop motion o el 2D, para luego dar paso a plataformas digitales, y exhibir el material en canales como Youtube o Vimeo, los cuales han producido un aumento en producción y calidad de los vídeos. No estrictamente todos son animados como caricatura o historia, algunos hacen uso de gráficos en movimiento, del 3D, lo fío el dibujado a mano, sin un orden preferente en particular. Pero todas brillan por su aportación al arte.